Y la violencia de género tampoco puede ser, la lucha contra la violencia de género tampoco puede ser un proyecto de confrontación. Tiene que ser sencillamente un proyecto de respeto por la vida de los demás. En este caso, por la vida de las mujeres, que mueren, no por ser nosotros, que mueren por ser mujeres, y que no mueren, que las matan. Y en ese sentido yo pediría el máximo de unidad del pueblo extremeño en torno a la durísima batalla contra la violencia de género. Porque hemos dado los pasos más gruesos, pero quedan los pasos más finos, aquellos que permitan finalmente transitar el camino para hacer que algo pueda ser erradicado. Estoy convencido que en ese punto seremos capaces de encontrarnos todos y todas.